qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en este canal de Siempre y Cosecha en esta ocasión les voy a dar a conocer cómo realizamos nosotros una poda para que nuestra planta o árbol de mango ve más rápido y sobre todo que tenga esa cantidad de ramas que nosotros podemos ver de que podamos tener una cosecha abundante y esto es algo sencillo que nosotros hacemos debido a que existen ramas de que nosotros debemos de cortar y estas son por ejemplo no todas las plantas tienen esta misma calidad de ramificación pero porque esta planta por ejemplo esta se le ha venido dando las podas necesarias como pueden darse cuenta aquí que nosotros ya tenemos cómo se ha realizado la poda de esto y nosotros nos damos cuenta de que se cortó hasta aquí y únicamente se ramificó hasta aquí entonces ya ahorita volvemos a hacer otra poda en este sentido debido a que aquí nosotros vemos de que esta misma rama puede afectarse ya que ésta le hace sombra a las otras únicamente le cortamos esto y vamos a ver que siempre existen existe esta ramificación muy excelente casi siempre en cada rama debemos dejarle únicamente tres ramas dependiendo en la posición en que estén nosotros vemos así como nosotros vemos la posición entonces únicamente le vamos cortando uno y así como como vemos estas cantidades de ramas tiene exceso de ramas entonces nosotros nos damos cuenta que si dejamos esta esta rama dense cuenta tiene uno 5 6 7 8 8 ramas entonces al momento aún así todas esas cargarán dense cuenta que esta rama no aguantar entonces y así nosotros como por experiencia nos damos cuenta que el exceso de ramas esto no permite que coseche una planta aún así sea injertado y ven hay ramitas muy pequeñas que están un poco sin muchos nutrientes entonces nosotros por esa razón vamos a eliminar ciertos brotes o ramas para evitar el exceso de ramas entonces aquí también nosotros vemos como ven aquí se podó está aquí podemos verificar claramente que se podó y están en los troncos pero ya después aún ahorita vuelve a tener exceso de ramas entonces volvemos a cortar aquí si vemos vamos a dejar más de tres debido a que hay unas que están en buena posición y ven eso para acá eso para acá y se ve todo muy bien y se ve claro y únicamente así como a esta le vamos a cortar este esto para evitar que la planta únicamente vaya creciendo entonces esta es la manera como podemos nosotros como decía realizar esta poda esta poda es una poda para que coseche y sobre todo también de saneamiento que para evitar el exceso de muchas ramas entonces esta es una manera como les decía correcta de que nosotros podemos eliminar los brotes de una planta o un árbol de mango esto con el objetivo de ayudar a nuestra planta a que todos los nutrientes se enfoquen en unas olas en ramas que nosotros vemos muy con buen crecimiento como es el caso de estas para evitar de que exista mucha montonazón de ramas ya que cuando uno le da podas y le da manejos a una planta siempre van a ver ustedes de que hay en ocasiones también salen muchos brotes y estos brotes tienen que irse quitando poco a poco para evitar de que nuestra planta solo se dedique a crecer y no tengamos esa cantidad de frutos y no solo que de frutos sino que de frutos de calidad debido a que cuando hay exceso de ramas el fruto siempre aun así coseche nuestra planta siempre va a tener el fruto mas pequeño debido a que ellos mismos se van a hacer estorbo o se hace sombra y por esa razón o no cosecha cosecha poco o el fruto es muy pequeño entonces si ustedes quieren que su planta de rápido de mango deben realizarle la poda en su momento indicado y sobre todo esto es para evitar de que la planta también se quiebre y sobre todo que de fruto pequeño entonces deben darles la poda para evitar esos problemas que les de fruto pequeño o que no coseche o se quiebre o se rompa la rama al momento de cosechar entonces una manera correcta de poder realizar una poda para tener cosecha mas rápido entonces vamos a un poco de fruto y si llega el fruto pequeño o se rompa la rama al momento de dividir el fruto pequeño o se rompa el fruto pequeño Gracias por ver el video.